¡Avanza rápido, avanza rápido! ¡Vamos, sal, sal de ahí! ¿Pero por qué me tienen aquí? ¡Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada! ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Si te has comido toda la comida que había en el comedor, ¡nos has dejado sin comida! No, yo solamente tenía hambre y quería un poquitico arroz chino, carnal. No, 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 guacho, si ni siquiera era arroz, eran puras moscas, literalmente moscas. Pero panita tenía hambre, compréndeme, la causa, la causa, compréndeme. ¡Nada de causa, nada de causa! ¡Entra ahí rápido, entra ahí rápido! ¿Pero, pero, 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 ¿puedo llamar a mi abogado? No, no tiene derecho a nada. Entra, entra. ¡Y quédate ahí! ¡Sáqueme de aquí! ¿Cómo, cómo llegué aquí? Pero, pero si soy inocente, soy inocente. ¿Y tú? Hola, hola, compañero. ¿Compañero? ¿Quién? ¿Hola? Hola, eres... Hola, hola. ¿Ale, chico? ¿Te llamas Ale, chico? ¿Qué, yo? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Tú con sombrero de lana? ¿Quién eres? Yo, yo, yo me llamo Capley y no sé, me encerraron aquí sin hacer nada. Bueno, sí hice algo, pero, pero tengo miedo, tengo miedo. ¿Eres un delincuente? ¿Un asesino? ¿Un estafador? ¿Quién eres tú? Solamente me robé unos arrocitos chinos en la tiendita de la esquina. ¡Eres un monstruo! ¿Cómo puedes robar comida? ¿Pero cómo qué monstruo? Si solamente quería comer, tenía hambre, bro. No tenía dinero. La comida es indispensable. El dinero, que es lo que yo robé, se consigue de cualquier forma. ¡Eres un monstruo! ¡No! ¡Pero no estoy! Quiero, puedo ir contigo. ¿Puedo acosarme ahí contigo? ¿Qué? ¿Qué? Pero, oh, ¿quieres venir conmigo? Sí, 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 sí. ¡Pues no! ¡Consíguete tu celda! ¡Ya estás en tu celda! ¡Ya tengo una celda! Y está mejor que la tuya. ¡Oye! Pues si tanto está así, entonces vente a la mía y yo me voy a la tuya. Ok, ¿y cómo, cómo, cómo podría cruzar? Buena pregunta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dime, dime, dime! Mi ex compañero de celda, que está en la tuya, hizo una especie de túnel secreto. ¡Está justo ahí! ¡Ya está aquí! ¡Uh! 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 A ver, a ver. ¡Hostia! ¿Seguro me puedes pasar? Creo que estás un poco gordo para pasar por el túnel. Sí, voy muy lento, voy muy lento. ¡Uy! ¡Bro, llegué! ¡Hola, bro! ¿Tienes pipa? ¡Hola, bro! ¡No me cierren! ¡Ah! ¡Ya llegué! ¡Listo, bro! ¡Uy! ¡Hola! Oye, ¿y por cuántos años te metieron aquí? Eh, me dijeron que por 15 años. ¿15? ¡Ah! ¡Vas a abrir el canozo y con arrugas! ¡No! ¡No, carnal! ¡Voy a ser un boomer cuando salga! ¡Tengo miedo! Pero esta celda no cambió mucho. La mía estaba mejor. ¡Eh! ¡Oye! Pues si estaban así, dije, voy a tu celda. Bueno. No puedo abrir la puerta. ¡Eh, eh, eh! ¡Compañero, compañero! Tengo, tengo un tato. Vamos a escapar. Y robamos más arrochino. ¿Escapar? ¡Uh! ¡Qué bien! Sí, sí. No, pero a mí no me gusta el arrochino. Dicen que lo hacen con carne de perro. Bueno, contigo es huesitos. Si quieres, conseguimos huecos. ¡Uh! A ver, en tu celda no habrá algo para escapar. ¡Uy! ¡Eso loco! ¿Qué es? ¡Bro! ¿Qué estás ocultando ahí? ¿Qué estás ocultando? ¡No, no sé! Esto no es mío. Es de mi antiguo compañero de celda. ¡Estás ocultando unas tijeras! ¿Qué? ¿Qué? Te juro que no es mío. Ah, bueno, ya que estamos, cortame el pelo. A ver. Ya. A ver. ¡Uy! ¿Y para qué sirve esto? No sé. A ver. No lo sé. Tal vez mi compañero le gustaba matar a tijerazos. ¿Qué? Compañero, compañero. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Uh! Mira. ¡Uy! ¡Qué buenas tijeras! ¡No creíste los barrotes! ¡Espera! ¡Espera! Si los guardias se dan cuenta, me van a duplicar la cadena perpetua. Se suponía que salía mañana. Pero tranquilo, tranquilo que no nos va a descubrir. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Soy un experto de esto. Bueno, no. Es mi primera vez. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Pero se suponía que salía mañana. Ahora me van a duplicar la cadena. ¡Llegué a mi celda otra vez! Te voy a extrañar, camita. Te voy a extrañar, inodoro. ¿Qué? No lo he vaciado. Te voy a extrañar. ¡Qué asco! Bueno, compañero. Vamos a ver. Por aquí no hay nada en mi celda. No, recién llegué. No he ocultado nada ni nada. Vamos a seguir buscando. Por a ver... No, nada. He requisado la almohada. Y bueno, está un poco sucia. ¿Qué le hiciste esa almohada? Está baviada. Pero bueno. ¡Uy, compañero! ¡A creer otro hueso rojo! A ver, a ver. Oye, pero tú eres muy observador, ¿no? Yo tengo mi opía. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. Pues claro, bro. Tengo un buen ojo. Un ojo de... Tal vez por eso no veía las cosas para escapar de la cárcel. Ah, ya ves, ya ves. Estás pendejo. Necesitabas un compañero como yo, bro. ¿Ya ves? Mira, mira, mira. Claro, el primer tonto que quieres es que aparte de una cárcel de máxima seguridad. Claro, pa. Pa que veas que va a ser un logro en mi vida. Se lo va a contar a mis hijos, mis nietos, mis... Bueno, ya. Mucho. A ver. Oye, ¿qué conseguiste? Conseguí esto. Que parece algo... ¡Oh! Algo ilegal. ¡Una palanca! Sí, sí, sí. Se llama Celkey. Mira, mira, mira. ¿Y dónde lo ponemos? ¡Uy! En eso verde. Yo creo que hay que ponerlo ahí. Sí, sí, sí. ¡Uy, compañero! Pues mira, se abrió una puerta. ¡Uy, un pasillo! ¡Qué gran! ¡No quiero salir! Dicen que mejor aquí se escondió que aquí murió. No, tranquilo, compañero, que lograremos escapar y vamos a conseguir lo que... Lo que amamos. Ya verás. ¿Tú crees que si me reduce mi cadena perpetua de un día pueda salir a mediodía? Yo creo que sí. O bueno, ya no vas a tener que preocuparte por cadenas perpetuas. Porque ya vas a salir, bro. Y vas a renovar. Bueno, si nos atrapan. ¡Todo fue tu culpa! ¡Ahora, a buscar! A buscar. Bueno, a ver, a ver. Acá, ¿qué buscamos? Uy, zona restringida, bro. Ahí creo que está la salida. Tenemos que buscar algo para abrir esto. Tampes ahí los policías guardan las donas. Uy, sí es cierto. A ver, vamos a buscar algo en las celtas. No hay nada por acá. Está por aquí. ¡Mira, tienen las escaleras! Tenemos que subir allá. De pronto... Está la celda de Juancho. Está la celda de Paco. Uy, no, Paco, sí, ahí. ¡Hola, Paco! ¡Chapito! A ver, seguimos por aquí. ¡Uy, uy, compa! ¡Copa, compa, compa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? Nos dejaron un regalo aquí. Mira, mira. ¡Escaleras! No sabía todo esto de esta cárcel. Estoy ilegal. Ya, es que nuestros compañeros antes de salirnos dejaron cosas para escapar y tú no lo vistes. Claro, porque tengo miopía. ¡Esto es ilegal! ¡Esto es ilegal! ¿Cómo que ilegal si las encontré en el comisito allí? ¡Cuidado, mira, mira! No hay que tener evidencia. No se pueden romper. ¡Bro, bro, bro! ¡Sirve para subir aquí! ¡Sirve para subir aquí! A ver, hay que colocarlas. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¡Espera! ¡Esta es la salida! ¡Dime qué es la salida! Porque si no es la salida, seguro que me deprimo. Panita, te tengo que decir una cosa. ¡Te tengo que confesar algo! Panita, esta no es la salida. ¡No! Pero mira, hay palancas. ¡Hay palancas, hay palancas! ¡Oro! ¡Ey! Te regalo una palanquita para que la uses. No, quédate a tú. ¡Está sucia! ¿Ves? Huele feo. Yo me quedo el oro. ¡Vale, vale, el oro! Ven, 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 ven. Ahora creo que podemos irnos para, 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 para la zona esta, la zona restringida. ¡Restringida! ¡Sí, es verdad! Oye, ¿y los guardias? Creo que se quedaron. ¿Crees que murieron por comer donas? Yo creo, ¿eh? Como que ya, como que están dormidos y todo. No sé. A ver, compañeros. ¡Lontramos gameplay! ¡Llegamos a la zona restringida! Y aquí yo creo que hay... Pensaba que tenían algo de valor. No, no, no. ¿Dónde están las donas? No he comido algo dulce desde hace años. ¿Dónde están las donas? Alecci, come mi amigo. ¿Qué? No, guácala tú. ¿Dónde están las donas? ¡Hay un cabrón secreto! ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Alecci volando? Ah, soy un perro volador. Tengo poderes. ¡Oh, my God! ¡Es un lobo volador! Mira, vuela, vuela, vuela. A ver si ves algo. ¿Algún cofre? No lo sé. Espera, espera. Había algo que me levantaba por esta zona. ¡Hola! ¡Pero volador! ¡Hola! Soy yo. A ver, a ver. Mira, mira si ves algo. Por lo menos, quítate la miopía y ve algo, por favor. En estos cofres tenían que estar las donas. ¿Dónde están las donas? ¿Dónde están las donas? ¡Ah! ¡Ay, se calla justo! Mira, a ver si de pronto hay un cofre de otro color. Hay algo. ¡Es verdad! Pero es azul. ¡Ah, no, no! Es verde. Es que además de miopio, soy hidaltonico. ¡Ah, bueno! Mira, sí es cierto. Hay otro calor. Hay otro color. ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra llave! ¡Otra palanca! Y mira, dice. No acepto autorizado. Ah, bueno. Ah, o sea que no podemos pasar. Bueno. No te volvemos. No, vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. A ver, a ver. Abrimos. Abrimos. ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Active todos los armados! 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 ¡Los sospechosos están escapando! ¡Los sospechosos están escapando! ¡No! ¡No! ¡El policía está hablando! ¡No! ¡No me da culpa de Gapley! ¡Yo no hice nada! ¡Vámonos, vámonos, Lesslie! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Toma, toma, toma! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No!